Estamos ya hace varios días en contacto con la gente de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que en nuestra ciudad varias instituciones tienen dificultades en cuanto a personas jurídicas o están necesitando quizás un poco más asesoramiento y demás. Así que estamos organizando una jornada que en los próximos días vamos a tener ya fecha y lugar para informar. Y bueno, la idea es, como te decía, poder llevar la herramienta. Ya hemos hecho algunas jornadas del REPOC y de asesoramiento jurídico, pero esta va a ser específicamente de personas jurídicas. Y bueno, como te decía, va a ser una herramienta para todas las instituciones que estén con alguna consulta o con alguna duda al respecto. La semana pasada realizamos el segundo municipio en tu barrio con esta reprogramación que tuvimos. Recordemos que ya en el año 2016 habíamos tenido la primera prueba del municipio en tu barrio donde estaba a cargo de la oficina Matías Máspoli. Y bueno, después no continuamos con eso y lo lanzamos nuevamente este año a pedido de nuestro intendente. Así que bueno, estuvimos en la segunda jornada que se hizo en el barrio de Los Nogales, con mucha aceptación de los vecinos. La verdad que el municipio en tu barrio viene de la mano de esto que dice siempre nuestro intendente, de estar cerca del vecino, de llevarle soluciones a aquellas problemáticas que tengan. Y bueno, desde ahí surge la idea de poder juntar a todas las áreas del municipio y bueno, llevársela al barrio, al vecino, para que la tenga mano a mano. El último miércoles, que como te decía, estuvimos en el barrio de Los Nogales. Hubo mucha gente, muchos vecinos se acercaron a hacer diferentes trámites en ANSES, en PAMI, bueno, en la oficina de empleo. Estuvo la gente de salud con vacunación. Y estuvo la gente también de bromatología, vacunando a los perros. Y bueno, después estuvieron varias áreas. También estuvo la gente de servicios públicos, donde, bueno, se realizaron toda una jornada de acondicionamiento del barrio, donde se cortaron, se cortó el pasto de los espacios verdes, le cortaron el pasto a la gente en las veredas, aquellos que necesitaban. Y bueno, así que esa es la idea del municipio en tu barrio, llevar todas las áreas del municipio, para hacer toda una jornada, digamos, de justamente municipio en tu barrio. Así es, sí, totalmente. Nosotros vemos que la gente por ahí, a veces, algún jubilado, o alguna familia que tenga algún bebé, les cuesta llegar a las oficinas. Y bueno, justamente lo que hacemos es acercarnos, para que ellos tengan ahí, en su ambiente, en su barrio, poder tener esta herramienta que es fundamental, porque ellos pueden hacer desde un trámite de ANSES, como te decía, hasta hacer un reclamo de algún tipo que está faltando en el barrio. Así que, bueno, estamos muy contentos y estamos contentos por el recibimiento de los vecinos. ¿Este próximo miércoles? El próximo miércoles vamos a estar en el barrio San Antonio y Los Pioneros, también un barrio, o dos barrios, bastantes importantes de nuestra ciudad. Así que, bueno, vamos a estar ahí, con todas las áreas, escuchando a los vecinos y escuchando todas sus problemáticas. ¿Recordemos el horario? El horario es de 10 de la mañana a 12 del mediodía, así que son dos horas donde los vecinos se pueden acercar, no solamente los vecinos del barrio, por ahí hay algún barrio cerca también que se quieren acercar los vecinos y pueden hacerlo. No está cerrado solamente para los barrios donde vamos, sino para todo el sector, digamos, de la ciudad. Nosotros ponemos a veces los barrios para que se entiende y para que se sepa dónde vamos a estar, pero, bueno, están todos invitados aquellas personas que quieran ir a hacer algún reclamo o plantear alguna inquietud o hacer algún trámite. ¿Recordemos la invitación este miércoles? Este miércoles en el barrio San Antonio y Los Pioneros, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.